El filósofo y docente Darío Stanschreiber es el creador de Mentira la Verdad que se emite por Canal Encuentro, un programa donde desde la filosofía y a partir de escenas que ficcionan lo cotidiano se reflexiona sobre grandes temas universales. En su paso por Rosario para participar del Festival Internacional de Arte y Tecnología 404 visitó nuestro programa. Muchísimas gracias Darío por estar aquí con nosotros. Es muy difícil comenzar una entrevista a un filósofo, pero creo que con vos corremos con una ventaja. Ya estás en televisión, creo que has instalado un producto que parecía impensado, sobre todo hacer filosofía en televisión para adolescentes y jóvenes. ¿Cómo surgió la idea y cómo se pudo plasmar en un formato televisivo? Bueno, vos sabés que una vez que estábamos pensando el programa, los fantasmas que teníamos era que por un lado el mundo de la filosofía iba a decir esto que ustedes hacen es cualquier cosa, pero además el mundo de la televisión, dijimos, va a decir ¿qué es un programa de filosofía con un tipo hablando a cámara y explicando teorías? Mirá, por suerte se dio una combinación, una química y una superación de esos dos polos. O sea, no es un programa de televisión tradicional, evidentemente, y tampoco es una manera de hacer filosofía que alguien puede sentarse frente a la pantalla con un cuadernito y tomar nota. El subtítulo de nuestro programa Mentira la Verdad es filosofía a martillazos. Entonces nosotros entendemos que la filosofía lo que promueve es una, o lo que posibilita es una intervención en la vida cotidiana. Intervención política, en el sentido amplio de la palabra. O sea, uno puede intervenir la realidad, detener la cotidianeidad y pensar que todo puede ser de otra manera. Eso es un poco lo que intentamos en el programa y por eso echamos, tomamos como recursos bien del mundo televisivo, la ficción, los tiempos de la televisión, pero en esta especie de pastiche que generamos con el pensamiento. Ahora bien, eso que han llevado a televisión con un formato ciertamente muy entendible, muy llevadero, que parecía inimaginable en temas de filosofía, creo que lo han hecho a partir de una observación de la realidad y obviamente de una práctica cotidiana de ustedes que es pensar cada cosa que les sucede y tratar de iluminarlo a partir o de una doctrina filosófica o generar un pensamiento filosófico allí donde parece que es algo nimio, cotidiano. No es más que recuperar la filosofía en su sentido originario. No nos olvidemos que la filosofía nace en la calle, no nace enclaustrada en la academia. Nace en la calle. Sócrates daba clase caminando con sus alumnos por las calles de Atenas. Y la filosofía nace por el asombro de las cuestiones más cotidianas que nos rodean, no por el análisis intensivo de un concepto en alemán de un filósofo que no conoce nadie. Al revés, son las cuestiones cotidianas las que nos disparan la posibilidad de pensar todo de otra manera. Todos podemos hacer filosofía. No es que hay que saber con una rigurosidad especial para poder colocarse en el lugar de la filosofía. Después, obviamente, está la filosofía como departamentalizada, como una actividad profesional. Como disciplina. Como disciplina. Pero por otro lado, a mí siempre me gusta, cuando hablamos de este tema, puntualizar que el que mucho sabe y conoce cómo otros pensadores han pensado lo que uno puede pensar, también pierde cierta espontaneidad. No es casual que de repente los chicos o gente que está como en otro esquema son los que de repente arrojen pensamientos más disruptivos. Yo creo que la filosofía es disrupción. Lo interesante es que puede funcionar una filosofía disruptiva en la televisión, siendo que la televisión, por otro lado, de disruptivo parece no tener nada. Pero bueno, un poco se amalgamó todo eso. Y algo que quiero remarcar es que el programa no nace de la nada, sino que nace de las clases, digamos. Y no hablo de mí, que soy docente hace 20 años, de una multitud de docentes que estamos en el aula buscando recursos de todo tipo para que una idea se entienda. Entonces, en el programa no hicimos más que sustanciar muchos de los ejemplos que uno da como docente. Si uno como docente tuviera ocho actores atrás, que cada vez que explica algo se ponen a hacer la representación, sería fabuloso. Sos docente y has sido docente de todos los niveles. Por eso, después de una breve pausa en esta entrevista, es inevitable filosofía y educación. Seguimos con Ivana con más Agenda Pública con Darío Steinreichberg. Decíamos, sos docente, la filosofía es parte de los programas de muchos de los viejos bachilleratos, para que la gente lo entienda. Ciertamente, se sigue dando historia de la filosofía. ¿Por qué la escuela no ha hecho ese paso a comenzar a estudiar a partir de problemáticas filosóficas y se siguen estudiando pensadores? Vos decías, Sócrates se preguntaba por la verdad, por el ser, por la justicia. Y es muy distinto a estudiar un pensador por otro pensador y toda una diatriba de pensadores y no problemas. ¿Por qué? Retomo lo que vos preguntabas. ¿Por qué la escuela no ha dado ese paso, digamos, en general? La sensación es que, bueno, hay un desfasaje. Estamos en pleno siglo XXI, en un contexto diferente. Estoy acá, justamente, en Rosario, por un festival de arte y tecnología donde estamos repensando el lugar de la tecnología en relación con lo humano. Y nuestra educación se la tiene que ver con estos cambios. A veces uno tiene la sensación que las instituciones educativas están más con la cabeza en el siglo pasado que en este siglo, lamentándose de los alumnos que no pueden concentrarse porque con un ojo están mirando el celular, con el otro están mirando la pantalla, con una oreja el iPod y con el otro escuchan a un amigo. Y el docente se arranca los pelos diciendo, no puede concentrarse, está en cuatro lugares al mismo tiempo. El docente no puede estar en cuatro lugares al mismo tiempo. Ese es el problema. El problema no lo tiene el chico. El problema lo tiene un docente de una época, que tampoco es culpa de él, ¿no? Digo, de una época donde la realidad estaba estructurada en otra dimensión. O la informática transformó la realidad material efectiva en la que vivimos. Entonces no se puede seguir pensando la educación con categorías de otros tiempos. A propósito de eso, presentás una problemática que ciertamente debe ser digna de filosofar. Las nuevas tecnologías, la comunicación, la información, internet. Por lo tanto, en filosofía, ¿qué se debería hacer si hay una receta? ¿Dar nuevas respuestas a viejos problemas o buscar nuevos problemas y dar respuestas a esos nuevos problemas? Y yo creo que, digamos, la filosofía problematiza la realidad. Creo que, por otro lado, vivimos un mundo en el que se nos presenta todo demasiado fácil, todo ya muy procesado, todo con una velocidad y una rapidez que no nos deja tiempo de detenernos y todo encuadrado en el formato correspondiente. Creo que la tarea de la filosofía, y esto para la próxima entrevista que me invites, te diría y agregaría la religión. Tiene mucho más que ver con problematizar la realidad que con buscar respuestas. Uno supone que tanto la filosofía como la religión, el arte es todo otro tema, son más buscadores de certezas. Yo creo que hoy pasa por otro lado. Las certezas están demasiado arrojadas en el mundo en el que vivimos. Todo parece encajar donde tiene que encajar. Un poco la tarea de la aventura del pensamiento es problematizar la realidad, algo que realmente hace a la filosofía desde su origen. Muchísimas gracias Darío por este pequeño clip de filosofía en televisión. No, gracias por la invitación. Fue Darío Steinreiber, aquí en Agenda Pública. Seguimos con nuestro programa.